... Bienvenidos a Teleelch, a este programa especial de las elecciones autonómicas. Saben que estamos conociendo a todos los cabezas de lista por la provincia de Alicante... ...Ales Corz, que se presentarán el próximo domingo 28 de abril. Con nosotros nos acompaña Rubén Martínez Dalmau. Bienvenido a Teleelch. Un gusto estar aquí en Elch. Muchas gracias, Salvador. Él es el cabezalista de la lista de Unidas Podemos. La pregunta que le estamos haciendo a todos los candidatos, indistintamente de los diferentes partidos... ...es por qué es importante que vayamos a votar el próximo 28 de abril. Mira, las elecciones que va a haber el 28 de abril... ...posiblemente sean las elecciones más importantes desde la transición española. Porque en ese momento vamos a ir a votar, como sabéis, por tres cámaras. Dos cámaras estatales, que son el Congreso de los Diputados y el Senado. Y luego vamos a votar por la Cámara Territorial Valenciana, que son las Corz Valencianes. Entonces la gente tendrá tres papeletas que tendrá que emitir en tres urnas diferentes. Pues bien, ese tipo de elecciones, por primera vez vamos a tener la necesidad de elegir entre avanzar... ...y avanzar significa acabar con la amenaza de que pueda haber un retroceso en todos los avances... ...que estos cuatro años hemos podido disfrutar, o regresar atrás. Por eso son elecciones tan importantes, porque nos jugamos el futuro en ellas. Y esto suele ser habitual decirlo respecto a cualquier tipo de elección. Pero es que hasta ahora las elecciones formaban parte de un continuum... ...donde simplemente lo que había era o bien una continuidad del Partido Popular... ...o del Partido Socialista. Pero ahora lo que hay es una amenaza real de que lleguen tres partidos de derecha... ...tanto en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en las Cortes Valencianas... ...y que acaben con cuatro años de avance democrático. ¿Considera que al estar unidas las elecciones autonómicas y las generales... ...pueden pasar más desapercibidas los comicios valencianos? Bueno, en principio no, porque de hecho van a haber tres urnas... ...y una de esas urnas va a ser la valenciana. Pero yo creo que lo que podría haber sido es que al ir juntas se desdibujara... ...la necesidad de tener una importancia o dar una importancia particular al caso valenciano... ...o de alguna forma fuera más ambiguo el hecho de que haya un parlamento valenciano... ...que a lo mejor no se conoce muy bien cuáles son sus competencias. Pero si hubieran ido junto con las elecciones municipales, que era la otra alternativa... ...hubiera pasado algo parecido. Por lo tanto, la relevancia de votar en las elecciones también al Parlamento Valenciano... ...es igual si son ahora como son o si hubieran sido en el mes de mayo. Usted es el cabeza de lista por la provincia de Alicante, sin embargo es el candidato... ...a la presidencia de la Generalitat por Unidas Podemos. ¿Es sorprendente que no sea el candidato de Valencia sino que sea el candidato de Alicante? Bueno, es que Unidas Podemos apuesta por la provincia de Alicante. Y apuesta por la provincia de Alicante hasta el punto de que es un candidato... ...que se presenta por la provincia de Alicante. Se rompe un poco el mito de que el candidato tiene que ser el de la provincia de Valencia. Entonces tenemos la oportunidad de tener un candidato del sur, un candidato que conoce bien la provincia... ...que es de la provincia y que además sabe que esta provincia ha sido una provincia descuidada... ...a la que nunca ha habido políticas estatales para avanzar en su desarrollo y que se puede sentir apartada de la construcción valenciana. Por eso es tan importante liderar un cambio donde la provincia de Alicante y todas sus poblaciones... ...Alicante, Elche, Orihuela, etcétera, estén incorporadas dentro de una construcción nueva de la comunidad valenciana. Entiendo, por tanto, que sí que considera que hay una desafección por parte de los alicantinos... ...y concretamente de los ilícitanos con todo lo que viene desde Valencia. Es que habría que estar ciego para no verlo y esa desafección tiene sentido. Es decir, es que en Elche estamos hablando de que es uno de los cinco municipios con mayor paro de la comunidad valenciana. Es más, los cinco municipios con más desempleo de la comunidad valenciana son todos de la provincia de Alicante. Del sur de la provincia de Alicante. Es que Elche está dentro de las 15 poblaciones con menor renta per cápita de España. ¿Qué ha pasado? Porque aquí había industria, aquí había una clase media potente. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años para que se haya instalado una precarización y una falta de oportunidades... ...tanto en Elche como en general en el sur de Alicante? ¿Ha pasado algo? Y tenemos que evaluarlo críticamente. Por eso el próximo Consejo será un Consejo tan importante... ...porque ese tipo de desafecciones por fin vamos a tener que buscar la solución y avanzar sobre ellas. Entonces considera que también en nuestros últimos años, también son los últimos cuatro años... ...el gobierno del Botanic no ha hecho tampoco nada por mejorar la situación en Elche. Bueno, yo no creo que es que no haya hecho nada. Lo que creo es que la desafección en la situación de precarización era algo heredado... ...de las dos décadas de gobiernos anteriores. Es que hemos tenido dos décadas de gobiernos con gobiernos con mayores absolutas del Partido Popular... ...que lo que se han dedicado es a saquear la provincia de Alicante. Y se han dedicado a robar y tenemos enormes casos de corrupción que han acabado con hasta... ...yo muchas veces digo que han acabado incluso hasta con nuestra propia dignidad. Porque somos conocidos muchas veces por casos de corrupción cuando deberíamos ser conocidos... ...por nuestra honestidad y por nuestro trabajo. Lo que sí ha pasado es que la atención que se ha podido dar desde el Botanic... ...desde luego no ha sido suficiente. Seguramente porque en cuatro años no se puedan hacer milagros. Pero también es verdad que el gobierno del Botanic posiblemente no haya sido lo suficientemente valiente... ...como para colocar políticas transformadoras desde un primer momento. Entonces sí ha habido un avance, pero lógicamente tenemos que profundizar ese avance e ir mucho más allá. Vamos a poner casos concretos. Por ejemplo, el plan Edifican, que la mayoría de la comunidad valenciana sí que se han acabado con los barracones... ...o se han puesto las bases para acabarlos. Sin embargo, en Elche todavía tenemos los mismos barracones con los que iniciamos la legislatura. ¿Considera que ha sido mala pata lo que ha ocurrido en Elche con el Edifican? Yo lo que creo es que ha sido una falta de gestión o una falta de gestión correcta... ...porque una de las promesas de la Corte del Botanic es que los barracones tenían que desaparecer... ...en los primeros cuatro años de legislatura. Entonces es verdad que en algunos lugares se ha avanzado más, en Elche no se ha avanzado tanto... ...pero a mí no me preocupan solo los barracones. A mí me preocupan los colegios que se están cayendo por falta de mantenimiento... ...o aquellos que estaban previstos que se construyeran y finalmente no se han construido. Entonces es muy importante que la Consellería de Educación tenga mucha mayor capacidad... ...para poder construir más y mejores colegios, ir acabando con los barracones... ...e ir entendiendo que nuestras hijas e hijos no pueden educarse en lugares que no están apropiados... ...para sus condiciones de educación. ¿Apuesta por la educación concertada, por la elección libre de los padres o todo el mundo diría en la pública? Nosotros entendemos que la educación pública tiene que tener prioridad sobre cualquier otro tipo de educación... ...en cuanto a que la educación pública es un derecho, es un derecho constitucional... ...y todas y todos tenemos derecho a la educación. Pero eso no significa que no pueda haber otros modelos privados de educación. Pero desde luego la educación pública tiene que estar bien cuidada, bien atendida y es un derecho. ¿Y en qué lengua? Bueno, es que la comunidad valenciana es una lengua, es una comunidad autónoma bilingüe... ...y esa es una riqueza, porque donde mucha gente ve que hay un problema... ...nosotros entendemos que lo que hay son soluciones en cuanto a que somos más competitivos... ...tenemos esa riqueza de diversidad y nosotros podemos criarnos en algo que muy poca gente puede hacer... ...que es una educación bilingüe. Por lo tanto, ¿qué lengua las lenguas de la comunidad valenciana? El castellano y el valenciano. Estamos hablando hoy en Televis con Rubén Martínez Dalmau... ...quién es el cabeza de lista de Unidas Podemos al Scors... ...también es el candidato a la presidencia de la Generalitat. Para los ilicitanos que no le conozcan hasta ahora, ¿quién es Rubén Martínez Dalmau? Bueno, Rubén Martínez Dalmau es un profesor de Derecho Constitucional... ...que ha trabajado sobre todo en el marco de la escritura de libros, las clases, las conferencias... ...en diferentes ámbitos de teoría política, sobre todo teoría política y temas de Unión Europea... ...que en un momento dado da un paso para incorporarse como candidato de Podemos... ...a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Y da un paso cuando es necesario tener gente que da pasos. Es decir, cuando vemos que se acerca un momento decisivo en la política valenciana... ...y hay que estar ahí, hay que hacerle frente. Cuando Podemos se incorpora dentro del marco de la confluencia con Esquerra Unida... ...y aparece esa marca ganadora que es Unidas Podemos, Martínez Dalmau es el candidato de Unidas Podemos... ...y es el que quiere liderar ese cambio en la Generalitat Valenciana que implica el gobierno valenciano. ¿Le gustaría volver a repetir la estructura del Pacto del Botánic? ¿O si vuelve a haber otra vez un bloque mayoritario de izquierdas, le gustaría entrar directamente al gobierno... ...o para algún sillón de Consejo? El Pacto del Botánic no funcionó. ¿No funcionó? No funcionó en el sentido que te voy a explicar, en el sentido de su estructura. Es decir, pues estaba pensado para que Podemos desde el Parlamento, desde el Parlamento Valenciano... ...tuviera capacidad para poder realizar leyes transformadoras que luego tenían que ser ejecutadas por el Consejo. ¿Qué pasó? Que Podemos sí hizo eso. Es decir, empezó a aprobar leyes de carácter transformador. La ley de expresidentes, la ley sobre el vaciamiento competencial de las diputaciones, la tasa turística... ...pero el Consejo no cerraba esas leyes y por lo tanto no las tenía que aplicar. Y eso era un problema, porque resulta que el Consejo al final fue mucho más tímido... ...de lo que cuando se diseña el Pacto del Botánic se piensa. Por lo tanto, no funcionó su estructura y ahora lo que queremos es que para que funcione... ...entender que nosotros tenemos que entrar en el Consejo y tenemos que liderar el Botánic. ¿Pero le gustaría volver a tener de socios de viaje a PSOE y Compromís o descarta, por ejemplo, volver a pactar con PSOE? No, no, por supuesto que sí. Es decir, nosotros creemos que lo que es la composición del Botánic, es decir, Podemos... ...esta vez Unidas Podemos con el PSOE y la composición, claro. Unidas Podemos, el PSOE y Compromís, claro, deberíamos repetir porque además la experiencia ha sido muy interesante. ¿Incluso si Chimo Puig es el candidato a la presidencia del gobierno? Si el PSOE impone, ¿por qué debe ser Chimo Puig? Bueno, es que yo creo que, sinceramente te digo, Salvador, que no creo que cuando nos sentemos a la mesa nadie imponga nada. Habrá que sentarse a hablar y habrá que sentarse a plantearse a ver qué es lo que más interesa a las valencianes y a los valencianos. ¿Interesa realmente que una persona que lleva toda la vida en política, como el señor Puig, que era ya político cuando yo iba a séptimo de EGB, continúe intentando hacer algo nuevo o interesa que alguien que viene con un empuje, que es más joven, que entiende que las cosas deben hacerse de otra forma, lidera ese cambio? Pues yo creo que eso, segundo, sinceramente sería más conveniente. ¿Algún nombre a ese perfil que está usted definiendo? Yo mismo, yo quiero ser el presidente de la Generalitat. ¿Y qué le parece Mónica Oltra? ¿Qué opinión? Mónica Oltra, bien, claro. Mónica Oltra ha sido una compañera nuestra de viaje durante mucho tiempo y es una mujer que ha trabajado en el marco del botánico, ha trabajado dentro de sus competencias, entendemos que bien, con las limitaciones que le he comentado, es decir, muchas veces Compromís no ha sido todo lo valiente que nos hubiera gustado que fuera. Pero claro, es que el problema que tiene Compromís es que están muy limitados a un proyecto, que es un proyecto muy local o muy propio, entonces difícilmente van a tener un proyecto mayor, ¿no? Desde ese punto de vista, bueno, sí, es una mujer con la que hay que contar, por supuesto. Nos quedan aún siete minutos de entrevista, le quiero preguntar por las infraestructuras, por la sanidad, pero ya que ha nombrado el pacto de Unidas Podemos a nivel de la Comunidad Valenciana, con ese pacto entre Podemos y Esquerra Unida, ¿qué opinión le merece que aquí, en la ciudad de Elche, no se haya logrado esa confluencia para las municipales? Bien, realmente la confluencia es una confluencia autonómica, autonómica y estatal. Luego, en el marco de cada uno de los municipios, ahí sí ha habido una capacidad de tomar decisiones... Ahí es donde le pregunto, ¿qué le parece que en Elche no se haya llegado? Claro, es decir, yo en general estoy a favor de las confluencias, pero entiendo que hay situaciones muy particulares en las cuales no se puede llegar a las confluencias por la razón que sea. No solo en Elche, no se ha llegado a muchos lugares, no se ha llegado, por ejemplo, en Alcoy, no se ha llegado a otros lugares. Pero eso no me preocupa, porque yo entiendo que, aunque haya papeletas diferentes en el marco de las elecciones municipales, y aunque finalmente estemos ante personas diferentes, yo entiendo, en primer lugar, que en Elche va a triunfar la candidatura del señor Bustamante, que creo que es la candidatura ganadora. Y, en segundo lugar, entiendo también que es muy importante que luego se van a poner de acuerdo para poder gobernar. Sin embargo, ¿no considera que eso le puede restar votos a ese bloque de izquierda si se disgrega en varias papeletas? Bueno, es que en las elecciones municipales es más complicado, porque realmente no son muchas las candidaturas que pueda haber. En Elche, más de 12. Sí, no digo en el marco de la izquierda, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista tendría que haber, no sé muy bien, cómo saldrían los votos. En el caso autonómico y en el caso estatal sí lo veo más claro, porque, desde luego, en el caso estatal hay muchos menos escaños a repartir, entonces ahí se pueden perder muchos votos. Rubén Martínez Dalmau es el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Generalitat, cabeza de lista por la provincia de Alicante. Aquí en Elche tenemos dos hospitales, uno de gestión pública, otro de gestión privada, cuya concesión acaba en el 2025, por tanto, no en la siguiente legislatura. Pero usted, si llega a la presidencia de la Generalitat o está en el pacto de gobierno, ¿apostaría por recuperar la concesión del Hospital Vinalopó? Por supuesto que sí. Nosotros confiamos en la sanidad pública, creemos que la sanidad pública es más barata y más eficiente, lo hemos visto claramente en el hospital de Alcira, que nos costó 25 millones de euros en cinco años, cuando ahora es mucho más barato y más eficiente, y creemos además que con el derecho a la salud no se puede hacer negocio. Entonces, quien quiera ir a una clínica privada tiene diferentes opciones, pero las personas que vayan al hospital, tiene que ser un hospital regentado por personal sanitario público. Bueno, son personal público, simplemente la gestión es privada. Efectivamente. ¿No son suficientes los rangos de excelencia que ha conseguido el Hospital Vinalopó para avalar su gestión? Es que el problema no es tanto si funciona mejor o funciona peor. El problema es, ¿tenemos derecho o no a que los hospitales estén gestionados desde el Estado y estén gestionados por la propiedad, en este caso, por la propiedad de Comunidad Autónoma? Lógicamente tenemos derecho a eso. ¿Y tenemos derecho o no a que con la salud no se juegue y no se hagan negocios? Tenemos derecho a eso. Por lo tanto, hay diferentes categorías de otro tipo de centros que son privados y las personas que quieren ir pueden ir allá, pero las personas que viven y que quieren tener una sanidad pública tienen que tenerla. Le voy a preguntar por los profesionales que trabajan en ese hospital de gestión privada porque dicen que han sufrido un menosprecio por parte del Consejo, ya que el presidente de la Generalitat ha venido varias veces a Elche a visitar el hospital público junto con la consellera de Sanidad, pero no ese hospital de gestión privada pese a que son profesionales públicos. ¿Cree que ese menosprecio ha sido correcto o considera que no ha habido? No conozco el caso de si el presidente Puig dónde ha ido o no ha ido. La verdad es que no tengo esa información, no lo sigo mucho en sus visitas, pero lo que sí entiendo es que entiendo su preocupación, por la misma preocupación que tienen, por ejemplo, los profesionales del hospital de Edenia, donde yo soy, que tienen exactamente la misma preocupación. Y eso yo creo que no deben preocuparse porque, lógicamente, la gestión pública de los hospitales tiene que cuidar al personal sanitario que está trabajando para ese hospital. Por lo tanto, habrá unos procedimientos de ingreso y, en la medida de lo posible, se entenderá que es importante la continuidad siempre y cuando sea adecuado. Por lo tanto, lo que me importa más es el hecho de que la gestión sea pública y que no se haga negocio con la sanidad. La Generalitat Valenciana mantiene una deuda histórica con la ciudad de Elche a cuenta de los terrenos de la Universidad Miguel Hernández cuando se cedieron hace ahora más de 20 años. ¿Cómo debe pagar la Generalitat a la ciudad? Bueno, entiendo que tiene que pagarlo directamente o bien a través de compensaciones que se puedan hacer gradualmente. Este tipo de deudas, que son unas deudas históricas, no solo las tenéis en Elche respecto a la Comunidad Valenciana, las tenemos la propia Comunidad respecto al Estado español. Date cuenta que de los 47.000 millones de euros que ahora mismo tenemos de deuda pública, algo más de la mitad es deuda con el Estado español, es decir, es deuda con el Estado central. Y cuando hemos estado infrafinanciados históricamente durante años, y nosotros también lo que pedimos es exactamente lo mismo que te he dicho, que también en el caso español y valenciano haya una compensación de la deuda pendiente por la infrafinanciación que nos ha perjudicado durante años. Entiendo que en el caso de Elche y la Comunidad Valenciana debe ser igual. Esa infrafinanciación ha dejado algunos proyectos en el tintero. Desde Unidas Podemos, ¿cuáles son las prioridades para invertir en la ciudad? Bueno, en primer lugar, es muy importante que entendamos que una persona que vive en la provincia de Alicante recibe ahora mismo la mitad de las inversiones que otro español. La mitad, ¿eh? No estamos hablando de un poquito más, un poquito menos, la mitad. Y eso ha sido así sintomáticamente durante décadas. Y hace que tengamos unos problemas reales de falta de infraestructuras, que lo puedes ver perfectamente, en que yo no puedo ir desde Xabia hasta Alicante en tren. Porque el tren de la costa, que debería haber sido uno de los pilares fundamentales vertebradores de la Comunidad Valenciana, hace 30 años que lo prometen y nunca lo han ni empezado a construir. Es importante que avancemos con el tren de la costa. Es importante que avancemos, fundamental, con el corredor mediterráneo. Es decir, un corredor mediterráneo que le daría mucha capacidad de exportación a ciudades como Elche y que ahora mismo no está funcionando y prácticamente, como no empecemos a desarrollarlo bien, no va a tener ningún tipo de futuro. Es muy importante que liberalicemos la AP7, que es la única línea vertebral que nos conecta con el norte por la costa y continúa teniendo unos peajes que son unos peajes impagables. Hay que trabajar en el tema del agua, muy importante. Para eso nosotros estamos proponiendo en el programa la creación de una empresa pública valenciana de energía limpia que utiliza nuestras fuentes energéticas, como por ejemplo el sol, una fuente energética gratuita y muy limpia, para poder conseguir poner en funcionamiento con energía limpia y barata las desalinizadoras, poder conseguir agua del mar, mantener nuestros ríos. ¿Apuesta por las desalobradoras antes que por el trasvase? Es que los trasvases son un procedimiento que algún día va a acabar, porque como empecemos a agotar el agua de los ríos, al final acabarán. Entonces los trasvases están bien como una solución momentánea, pero a largo plazo tenemos que empezar a obtener agua limpia del mar. Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo. A todos los candidatos, antes de terminar esta entrevista, les brindamos la oportunidad de dirigirse a todos los ilicitanos a través de las cámaras de Tele-Elche para poder pedirles el voto en lo que ahora se llama ese minuto de oro final de entrevistas y debates. Así que le brindamos aquí la oportunidad de durante un minuto dirigirse a los ilicitanos. Es muy importante que entiendan en Elche, como en el resto de la comunidad valenciana, que estamos ante unas elecciones de enorme importancia, tan importantes que van a determinar nuestro futuro, si tenemos capacidad de avanzar o si finalmente vamos a ir atrás. Desde Unidas Podemos apostamos por el avance, apostamos por acabar con la precarización, apostamos por tener más empleo y de mayor calidad, apostamos por tener una sociedad feminista y democrática. Todo eso son retos de futuro con los cuales hay que confiar que un gobierno del Botanic va a llevar adelante. En el caso de que no sea así, seguramente volveremos atrás y perderemos muchos de los avances que hemos desarrollado en los últimos años. Rubén Martínez-Dolmau, gracias por estar con nosotros en Tele-Elche. Muchas gracias, Salvador. Un gusto enorme. Y nosotros les recordamos que esta entrevista, al igual que el resto de los programas electorales que estamos desarrollando de cara al 28 de abril, los pueden volver a ver en nuestra página web teleelche.es. Gracias.